¿Aaron Mercury solo está utilizando a Tammy Parra? Los fans opinan. Tammy Parra de 21 años de edad ya se está haciendo junto a Aaron Mercury con mucha ilusión, pero sus seguidores ya tan pronto le dicen, amiga, date cuenta. Y todo parece indicar que Tammy le está dando una segunda oportunidad al amor después de la decepción que se llevó con ahora su ex Omar Núñez, quien después de haberle propuesto matrimonio fue destapado en redes sociales como infiel, sucio. Pero ahora la influencer ha demostrado un particular interés por Aaron Mercury de 22 años de edad, con quien al parecer se anda tirando la onda, como dice la chaviza. Sin embargo, sus seguidores ya le están lanzando unas cuantas advertencias a la influencer. ¿Tammy Parra ya se está ilusionando? A Aaron Mercury le regala peluches y hasta flores. Usuarios en redes sociales han visto a Tammy muy ilusionada, pues la influencer ha compartido los detalles que Mercury le ha regalado. Recientemente la influencer se fue de vacaciones con su familia, algo que, de acuerdo con un video compartido por la misma influencer, llevó a Aaron Mercury a darle un peluche. Pero no cualquier peluche, ¿eh? Pues le regaló una versión pequeña de él, al que a ella se refiere como su hijo con el influencer. Tammy mostró todas sus vacaciones al lado del peluche de Mercury. Por si fuera poco, el influencer también esperó su regreso con unas flores. Esto porque, al parecer, quería verla de nuevo antes de que saliera de viaje otra vez. Amiga, date cuenta de verdad. Le dicen a Tammy por la ilusionada que se está dando con Aaron. En un segundo video, Tammy Parra compartió con sus seguidores el peluche y las flores que le regaló Aaron Mercury por su salida y regreso de vacaciones. Pues como cuando sales de la escuela, ¿no? Te dan peluches y globos y flores. Lo normal. Y si bien estos detalles y la posible futura pareja han tenido una buena aceptación entre sus seguidores, hay otros que no se comparten la idea. Esto porque le aplicaron un... Amiga, date cuenta. Y le advirtieron, sobre todo, que no se ilusione con cualquier detalle que le den. El que quiere azul celeste que le cueste, compa. Pues hay quienes opinan que los detalles de Aaron Mercury a Tammy Parra son puro marketing. Recordemos que Mercury fue novio también de la influencer Gerimoire. Y su relación no terminó de la mejor manera. Cuéntanos tus comentarios. ¿Tú qué opinas? Te leemos aquí abajo. Síguenos en arroba carrion fm en exa gdl y en exa fm y en todas partes. Ponte exa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.